Belli y Beto Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Hoy presentamos Bueno chiquilla, ya que estamos con lo de los platillos Y que divertidos y que nutritivos Hoy te voy a poner un reto Ah, ¿tú me vas a poner un reto a mí? Sí, yo mero mero Ok, ¿qué me vas a poner? Quiero que me hagas un pollo ¿Un pollo? Asado No, 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 no sea chistosa ¿Quieres un pollo de fruta? Sí Uy Beto, está bien fácil Te lo voy a hacer Mira, te voy a decir Aquí en este refractario Tengo unas frutitas que quedaron en el refri Y para no desperdiciarlas Y que quieres un pollo Las voy a utilizar todas estas Mira, ahorita vas a ver Cómo te voy a hacer un pollo A ver si es cierto Primero necesitamos Una rodaja de piña Piña Con todo y centro Ya que tenemos la rodaja de piña Vamos a tomar una fresa ¡Fresa! Le quitamos las hojitas Y la vamos a partir a la mitad A ver Ya que está partida a la mitad Fíjate bien lo que voy a hacer Beto Voy a hacerle unos cortecitos Así ¿Ya viste? Sí, se ve que te está quedando bien Pero donde no te salga Te voy a castigar Así me va a salir y te va a gustar Mira, fíjate Fíjate bien Esto Es el copete Que va aquí Los pollo tienen copete, ¿verdad? Sí El pellejillo ese que les cuelga Nunca les he visto un copete Con los tomatitos cherry Estos Fíjate bien Le voy a poner los ojos Y con el melón Que está de este lado ¡Belly! Como que está muy ojono No importa Pues es el pollojón ¡Ah! Bueno Vamos a cortar el melón Y con el melón Vamos a hacer las patas Y el pico Las patas del pico Cortamos así Cortamos así Y ¡tarán! Ya tenemos el pico Mira, vamos a poner este Que ya tenía cortado por acá Que está más exquisito Ahí está el piquito Para arriba o para abajo Así, ¿verdad? Sí, se ve mejor así Y las patitas Vamos a cortar un pedacito Así delgadito De melón ¡Mmm! ¡Qué rico! Y vamos a hacerle una forma curva Como esta que tengo aquí Cortada previamente Para que los niños vean Fíjate bien Mamás Está bien fácil Le dejamos el pico por aquí El pico por acá Le cortamos ¡Ay! Otro pico por aquí Otro pico por acá ¡Ay, Belly! Y cortamos ¿Ya viste? Y por acá Por patilla Le vamos a dar una forma Así redondadita Por acá y por allá Y ya tenemos Una patita Y entonces Como ya las tenía cortadas Previamente Aquí tenemos Las patas del pollo ¡Las patas del pollo! Y si quieres Le puedes poner hasta alas Mira Fíjate Vamos a ver Si te salen las alitas Sí le van a salir las alitas Mira, aquí las tengo Ahí está ¿Qué tal? ¿Eh? Te sorprendí con mi pollo Ah, ya no voy a dudar De tus capacidades mentales Pueden ponerle los ojitos De lo que ustedes quieren Pueden ponerle moras O no sé Lo que ustedes gusten Aquí lo importante Es que utilicemos Nuestra creatividad Y no desperdiciemos La fruta que se nos queda En el refri Hay que comernos todo Porque las frutas Tienen vitaminas Y muchos minerales Para que los niños Crean sanos y fuertes Y si les gusta nuestra sección Denle manita arriba Y suscríbanse A nuestro canal El show oficial De Belly y Beto Y compártan los videos Con sus amigos Para que se hagan Estas recetas bien ricas Ándale, Belly Este pollito Si te quedó bien padre Pero échamelo para acá Tómase su pollo Porque yo te lo pedí Qué rico Ándale, disfrútalo, Beto ¿Y me vas a compartir? No, chiquilla Es mi pollo Para mí solito Porque yo te lo pedí Pero es que no te he enseñado Que debes de compartir Pues nada más Te voy a dar la mitad De este tomatito cherry Ven, cómetelo Diviértete Y bye, bye Parte y comparte ¿Se lleva la mayor parte O la menor parte? Si no sabes Me voy a pedir No, no, no Pues me tocó la menor parte Bueno, bueno Pero no importa Aquí tengo más melón Me voy a hacer mi prop Es más, me voy a hacer una gallina Para que se quite No, 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 no Gracias por ver el video.